Nunca imaginó tener que pasar por algo así en vivo y en directo. Guillermo Andino se quedó con la boca abierta cuando una de sus invitadas, Sofía Jujuy Jiménez, acorraló a la conductora Soledad Pandiño en frente de todos. La Moroche estuvo como invitada en Es Por Ahí, y aprovechó la oportunidad para preguntarle a la rubia si había estado con su ex, Juan Martín del Potro. Ya hicimos fotos juntas para un desfile de María Gorov. Compartíamos el mismo equipo de estilistas e hicimos una campaña. Todo lo que hablamos, señaló Pandiño. Compartieron algún novio, quiso saber el periodista. Yo creo que no. Lo hubiéramos hablado. Vivimos en el mismo edificio, pero ella venía de visita nada más, señaló la blonda tratando de aclarar la situación. Es verdad, yo no vivía ahí oficialmente. Era el departamento de un ex novio mío, manifestó Jujuy Jiménez, mientras que la rubia se molestó por los rumores que años atrás la relacionaron con el tenista. Ahí quería llegar. Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín del Potro, lanzó la morocha, sin ningún tipo de tapujos, apostando a la sinceridad de la conductora que lo negó rotundamente. Y es que Soledad Pandiño reveló que la única relación que tuvo con del Potro, fue de vecinos. Nunca te faltó el azúcar o algo así, indagó picante Jujuy. No, no, de ninguna manera, nada que ver. Juan Martín nunca intentó nada, es un caballero. Yo tengo mil rumores instaladísimos. Juro que no, aparte sería horrible estar blanqueando de una K, afirmó la conductora sí mismo. La nueva participante de la academia, contó que mantiene una excelente relación con el deportista. Hasta el día de hoy sigo hablando con Juan. Fue una relación corta, pero intensa. Vivimos muchas cosas en dos años. Hoy estamos en distintas sintonías, pero eso no quita que nos queramos y nos tengamos respeto. Hoy elegimos no estar juntos, sentenció. Hoy elegimos no estar juntos, sentenció.